¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con el barrio? ¿Cómo han interpretado por parte de las autoridades esa, entre comillas, derrota? No lo sé, no lo sé. Esto es de todos los vecinos, de los jóvenes también, incluso de las asociaciones que desde el exterior en otras ciudades se están movilizando por temas como estos que ellos se llamarán de otra forma. En vez de llamarse bulevar de la calle Vitoria se puede llamar, yo qué sé, calle no sé cuántos. Que hay problemas en todas partes. Que hemos dicho que no es solo bulevar, que es problemas sociales, problemas de subsidios, problemas de que hay que hacer otras cosas, de centros, de guarderías, de muchas cosas que hemos hablado estos días. No sé, me pierdo un poco ahora en... También quería decirle que si la protesta de Gamonal puede ser que sea una pequeña mecha que encienda el descontento general que hay en toda la sociedad civil. Yo creo, si sirve para eso, para nosotros todavía más encantados, ¿no? Por eso continuamos un poco con las movilizaciones. Primero porque no nos creemos que lo que nos hayan ofrecido sea lo que nosotros estamos pidiendo. Porque ha habido una solidaridad afuera con la que queremos ser solidarios también y queremos manifestarnos con ellos. Por esas dos razones fundamentalmente y porque todavía tenemos en la cárcel a unos compañeros que han estado peleando por estas cuestiones. Pues esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran actualmente los detenidos? Mira, no la tenemos muy concreta porque la comunicación no es muy fluida con este tema. Hay, creo que hay cuatro personas en la cárcel. No sé exactamente. Se ha sacado mucho dinero gracias a la solidaridad de los vecinos. Se ha sacado mucho dinero y vamos a ver si con eso podemos pagar la fianza, pero aún con eso nos queda por mejorar el resto de las condiciones, las acusaciones, la defensa jurídica, etc.